Nutrix, Full, bienvenidos a mi canal. Le hicieron un tatuaje de enna negra a la niña en las vacaciones, sufrió daños graves. Hace unas semanas la familia inglesa Gulliver viajó a Egipto para tener unas buenas vacaciones en el sol. Llevaron a su hija Madison, de 7 años. Pero las vacaciones no resultaron como la familia se imaginaba. En mitad de las vacaciones la mamá tuvo una inflamación en la vesícula biliar y la tuvieron que llevar al hospital. Sus hijos, Sebastian de 7 años y Madison, de 7 años, estaban a su lado cuidándola. Cuando dejaron el hospital los padres querían darle algo a sus hijos para agradecerles por toda la paciencia que habían tenido. En el hotel de la familia aún no se podía hacer tatuajes de enna. Es un tatuaje temporal con lindos motivos, que se puede quitar fácilmente. Los niños estaban muy contentos con sus tatuajes de enna. Pero en la noche al niño le empezó a picar el brazo y decidieron quitarle el tatuaje. Madison no tenía problemas con su tatuaje. Una semana después la familia regresó a Inglaterra y entonces el tatuaje de Madison empezó a picar. Los padres también vieron como su piel alrededor del tatuaje se había puesto rojo. Se lo quitaron y le echaron una crema para calmar la irritación. El día después el brazo había empeorado mucho. Madison tenía ampollas grandes en el brazo, como si estuviera quemada. Los padres se preocuparon y empezaron a leer sobre tatuajes de enna en la red. Rápidamente entendieron que la enna podía ser mucho más peligrosa de lo que se imaginaban. Madison había tenido un tatuaje con enna negra. A diferencia de la enna normal la enna negra contiene ppd, la misma substancia que hay en muchos colores de pelo. Ppd está prohibido en Inglaterra, como puede causar reacciones alérgicas en la piel. Pero la familia no tenía ni idea de esto cuando compró los tatuajes en Egipto. Llevaron a la hija al hospital y la vio un médico especialista en quemaduras. La situación era tan grave que tuvieron que cortarle las ampollas grandes para atartar las quemaduras debajo. Los médicos creen que puede tardar hasta dos años antes que la piel de Madison se ponga normal otra vez. Probablemente no le van a quedar cicatrices. Después del tatuaje de enna Madison se ha vuelto sensible a otras substancias también. Entre otras ha reaccionado contra la penicina, lo cual nunca ha hecho antes. El papá de Madison ahora advierte a otros padres de nunca dejarle hacer tatuajes de enna en otros países. No vale la pena, cuenta. Esto no es la única vez que la enna ha causado problema. En abril una mujer, Sofía Kiss, se hizo un tatuaje de enna en Marruecos que le causó graves daños. Ella también quiere advertir de no utilizar enna negra. Yo misma he visto cuando turistas se hacen estos tatuajes cuando es todo de viaje. Me parece que son muy lindos, y me pudiera hacer uno. Pero después de haber visto esto entiendo que no vale la pena. Ayuda a advertir a otros sobre la enna negra, para que nadie tenga que pasar por lo que Madison pasó. Gracias por visitar mi canal. Compártelo, no olvides suscribirte. Gracias por ver el video.